Es una canción que habla de algo que lleva ocurriendo a través de toda la historia, que la gente tiene que ir y venir y marchar de unos sitios para otros para buscarse la vida y para encontrar el sí futuro que busca, que muchas veces la tierra no lo da y otras veces parece que no se encuentra aunque no haya. Esto es leyendas urbanas. No hay tantos años, marchaba a la xente de aquí. Buscaba en futuro, refugio y pasión de venir. Pasan tu domingo, pames y cuchiles, pan yoñe de aquí, de aquí, de aquí. Pero hoy son leyendas urbanas los que están lejos de aquí. Pero hoy son leyendas urbanas los que están yoñe de aquí. Pero hoy son leyendas urbanas los que están lejos de aquí. De aquí, de aquí. Finada la guerra, viven pa' Francia. Finada la guerra, viven pa' Rusia o Berlín. Los años 60, pa' Suiza, Alemania, llevando el orpín. O pa' Luxemburgo, pa' Belsica o también los USA. Los años 80, yoñe de Payares quedaba Madrid. capital de un reino que pase a paso olvídose de mí, de ti, de mí. Pero hoy son leyendas urbanas los que están lejos de aquí. Pero hoy son leyendas urbanas los que están yoñe de aquí. Pero hoy son leyendas urbanas los que están lejos de aquí. de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de mí. Pero hoy son leyendas urbanas los que están yoñe de aquí. Pero hoy son leyendas urbanas los que están lejos de aquí, de aquí, de aquí. La vida aún más sólida con el transcurso de las horas, mientras que nuestras almas se van debilitando con el transcurso de la vida. Yo terminaba un puzle de razones para continuar y ella era la última pieza. Le pedí que viniera a un lugar desconocido y aceptó ir a mi casa. Me contó que su memoria estaba llena de olvido y son cosas que pasan. Como la noche pasó entre vodka y caramelos, viendo vídeos de los Simpsons sin rozarnos ni un pelo. Parando el reloj entre risas y pastillas, entre silencios y gritos, buscándonos las cosquillas que al final nos hizo el sol. Despertamos vestidos con un disfraz de persianas y un buen clavo en la cabeza. Una especie de tristeza enredada con la ropa, desayunando en la cama. Ni siquiera sé tu nombre, ni tampoco se hace falta, no me importa si me mientes. ¿Qué tal si en lugar de marcharte, tú quedas hasta mañana y somos dos supervivientes? Y el portazo sonó como una calle vacía, un fechero que no entiende, sirenas de policía. Como el viento de siempre, ya no he vuelto a ser honesto, para que si nadie me entiende no voy a tocar siniestro. Y ella se llamaba Viernes, y en la noche pasó entre vodka y caramelos, viendo vídeos de los Simpsons sin rozarnos ni un pelo. Parando el reloj entre risas y pastillas, entre silencios y gritos, buscándonos las cosquillas que al final nos hizo el sol. Que al final nos hizo el sol. ¡Suscríbete al canal!